Hola, yo soy Arroa M, Carolina Hoy, usted viceministra TIC. Según el Banco Mundial, se estima que para el 2030 el 60% de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Por esta razón es necesario buscar alternativas y también soluciones basadas en el uso de la tecnología que nos permita generar ciudades mucho más sostenibles. Una de las grandes tendencias en el mundo laboral es el teletrabajo. Y Colombia no es la excepción. Según el Centro Nacional de Consultoría, en Colombia existen más de 31.000 teletrabajadores y más de 4.200 empresas con esquemas de teletrabajo. Y su organización también puede hacer parte. Por eso lo invitamos a la Segunda Feria Internacional del Teletrabajo, los días 24 y 25 de julio de este año en Colferias, aquí en Bogotá. Un evento que congregará a expertos internacionales, líderes de recursos humanos, headhunters, freelancers, empresas, proveedoras de tecnología, gobierno y academia. En torno a las últimas tendencias en el mundo en materia de teletrabajo, recuerde que para trabajar no hay que desplazarse. Un abrazo digital para todos.